Atención, bienvenidos a este video que contiene spoilers del manga 134 Acá, a diferencia de los otros videos, vamos a analizar hoja por hoja, viñeta por viñeta Lo que nos quiere decir y se llama, por lo cual va a ser un análisis diferente Comenzamos El capítulo 134, titulado En las profundidades de la desesperación Abre con el momento exacto en el cual Historia Reis da a luz a su hijo El esperado hijo que llevamos siguiendo en el manga y del cual el tema más importante es el papá Bueno, el bebé aún no se enseña, pero esto presta para interpretar todo el capítulo Y la temática central que es la maternidad y obviamente el bebé y los diversos simbolismos que puede tener Abriendo con lo ya conocido, lo que ya sabemos desde el 2018 Recordando que Hajime Isayama, como publicidad para la tercera temporada parte 2 Enseñó que este era el final de Attack on Titan Si bien, no fue hasta el manga 130 hace 4 meses Que reveló la primera insinuación de que Eren podría ser el padre biológico del niño Y a partir de ahora, manejaremos la posibilidad de que este hijo del que habla Eren Sea biológico o en un concepto más filosófico, un poco más extraño Y ahora explicaremos a continuación Ya que El bebé, en caso de que Eren sea el padre, sería esta unión entre ambos Una unión secreta para que Eren deje una semilla en el mundo La otra interpretación sería como vemos las siguientes páginas con el otro bebé El bebé que está llorando en medio del horrible retumbar Este bebé que tendrá varios simbolismos y que tendrá, bueno, digamos El eje central dentro de la desgracia de la humanidad Cayendo a este abismo profundo de desesperación que da título al nombre En primeras, me parece una especie de paralelismo malvado Con respecto al bebé que sostiene Carl Fritz El creador del pacto de renuncia a la batalla Y el monarca 145 poseedor de la coordenada El cual finaliza la gran guerra de los titanes Y crea las tres murallas, borra la memoria de la humanidad Y bueno, desarrolla el mundo en el cual habita Eren y los demás Ahora, el bebé que vemos este llorando Es un paralelo exacto del bebé que está sufriendo que los Eldianos salgan del muro Es lo opuesto, todo lo contrario al que sostiene el creador del pacto de renuncia a la batalla Que mantenía ocultos y encerrados a los colosales que ahora están destruyendo el mundo Dos ideas contrarias Carl Fritz creía que el imperio Eldiano y los que viven en la isla Debían cargar con el peso de ser destruidos Y Eren piensa que el mundo debe cargar con ese peso Hablando del mundo, también se hace una conexión con algo que habíamos visto Bueno, más bien escuchado Desde hace un año, en julio del 2019 En Japón comenzó a ocurrir la llamada exhibición final Donde se presentaba a manera de promoción y de manera de estimular a los lectores El audio de cómo se escucharía el final del manga, el retumbar Y es precisamente en esta escena Lo que ocurre acá calza perfecto con la descripción de los audios del final En mi video anterior abrí poniéndote ese montaje El avance de los colosales aplastando personas y culturas Sobre todo en este panel Aplastando una cultura asiática Me recordó y me hizo una conexión directa Con el avanzar o la cabalgata de las valquirias Explicada en el cómic de Watchmen Y a continuación pasaremos a hacer la conexión visual Acá, y bueno, también en el cómic de Watchmen El Doctor Manhattan, siendo el único momento en el cual es gigante Bueno, creo que el segundo o tercer momento en el cual es gigante en el cómic El Doctor Manhattan va hacia Vietnam Interviniendo en este suceso histórico Para cambiar el resultado Es decir, que los Estados Unidos ganan este conflicto Y ocupan ese lugar Acá, podemos ver una faceta en la cual el Doctor Manhattan Enfrenta y termina con esta guerra En tan solo una semana Porque sus enemigos literalmente No pueden hacer absolutamente nada contra él Acá, se nos enseña esta faceta En la cual el Doctor Manhattan fue utilizado O su poder fue utilizado Para destruir a otros seres humanos Para destruir a un enemigo Que ni siquiera podría responderles O devolverle los golpes Esto habla acerca de la naturaleza inevitable Del más fuerte Y de un poder similar al que tiene Eren Izayama ya ha comentado Que ha tenido inspiración de este cómic De hecho, el personaje de Levi Está inspirado parcialmente en Rorschach Otro easter egg visual interesante Es que se recrea la portada del volumen 31 Donde Eren está caminando Y vemos a los colosales El arte de Izayama de verdad es que es bastante bueno Creando esta clase de referencias El demonio de la tierra En el último fuerte de la humanidad El comandante Marleano Haciendo una especie de alusión A cuando Kalfritz toca los corazones De los eldianos para crear los muros Y borrarles la memoria Después de la gran guerra de los titanes Este comandante habla acerca de Cómo esa visión del mundo Y de la utopía Que debía levantarse Una vez los eldianos quedasen encerrados en la isla Fue un completo fracaso Que en realidad Lo que terminó llevando La consecuencia que terminó teniendo Más que crear la utopía Fue que Eren reciba el título De el demonio de la tierra Esa figura con la cual los eldianos Fueron estigmatizados Y encerrados en los guetos Es la que termina siendo realidad Y no la utopía Creada en base al pacto de renuncia A la batalla Y los ideales del rey Kalfritz Que buscaba sacrificar a su pueblo Con que el mundo viviese en paz Pidiendo únicamente Quedarse encerrado en la isla Y disfrutar de su paraíso personal Durante las generaciones Que le permitiesen llevar Por lo tanto Lo único que termina Haciéndose realidad Dentro de todo el mito y fantasía Levantado en torno a las murallas Marley Eros Y demás Todo en torno a esa mitología Que estigmatizó a los eldianos Como los hijos del demonio Sangre del demonio Fue en realidad Ese mismo demonio Creado en torno al odio Que impregnaron en los eldianos El único que termina Haciéndose realidad Es el demonio de la tierra Encarnando oficialmente en Eren Las pocas tropas aéreas de la humanidad Son derrotadas fácilmente Con el poder que tiene Eren Que como ya mencionamos En el video anterior Parece utilizar el poder Del titán martillo de guerra Para crear una versión Del cuerpo titánico Del titán bestia Incluso puede emular Las rocas Por lo que es posible Que Eren esté reconstruyendo Lo que vio Al momento de enfrentarse A Zeke En el retorno a Singansina Al utilizar las rocas De esta manera Zeke es enfrentado por Reiner Cuya madre recuerda Las condiciones en las cuales Su niño vino al mundo A este mundo Esto es importante Porque Karina Brown Representa totalmente Esas ideas arcaicas Y extrañas Con las cuales Los eldianos del ghetto Crecieron Y con la cual Obligó a Reiner A convertirse en un guerrero Ideas que son exploradas Y veremos más a detalle En el estreno De The Final Season Cuando veamos Como Gabi Brown Termina emulando Y siendo prácticamente Una calca De la niñez de Reiner Y las ideas Que implantan En los niños Ignorantes eldianos Como lo describe Eren más adelante Niños ignorantes Crecidos por adultos Ignorantes Esto se ve Magnificado Cuando Gabi Y Falco Se infiltran En los muros Y terminan siendo Adoptados O teniendo Una mejor madre Como la que encuentran En los muros Ideología que representa Totalmente Historia Reis Que ahora ya es Oficialmente madre Reiner Se siente totalmente Cómodo en los muros Por lo cual Termina desarrollando Otra personalidad Gran parte De sus conflictos Internos Giraban en torno A si ser soldado O guerrero Recuerdan Todo eso en base A conocer Una mejor forma De vida Una mejor maternidad Como la de los muros Es así pues Como por fin Llegan hasta Eren Reiner Sosteniendo los brazos Del titán bestia Y en una escena Que a mi gusto Recuerda el momento En el cual Armin entra Para convencer Una vez más A Eren De enfrentar Al colosal De Bertolt Solo que ahora Es totalmente diferente El contexto Es distinto Armin le pregunta A Eren Que que parte Suya es libre Pero que le va A sacar de ahí Yo creo que Más que enfrentarse Y más de lo que he visto Que si eres Team Eren O Team Armin Y si eres Team no se que Yo creo que Ninguno de los dos Quiere tener Absolutamente razón O no se trata De quien esta bien Y quien esta mal Como ya exploramos En varios videos El bien y el mal No son un equipo De fútbol No están metiendo goles No son el equipo No se que Y el equipo No se que Tienen el objetivo En común Que es sacar Y rescatar A Eren Un momento Clave Para la trama De Attack on Titan Ocurre la primera vez Que Eren se transforma Conscientemente Para levantar La roca de Trost Y Armin Le pregunta Por que Quiso ir al mundo exterior O cual es Su motivación Para usar su poder Titánico E ir al mundo exterior Eren revela Que es porque Nació en este mundo Frase realmente Poderosa E importante Como ya hemos visto Esta frase Esta ligada A dos bebés Al momento En el cual Carla Jaeger Le presenta a su hijo Es decir Este pequeño Eren A Kate Shadis Diciéndole Que no tiene que cumplir Un rol importante En la sociedad Que su mera Y bella existencia Es suficiente Para convertirlo En un niño especial Hablando también De esta maternidad O la visión De la maternidad De los muros Contrastando con La madre de Reiner Y como ya explicamos La visión Que tenían De los demonios De la isla Carla Encarna Perfectamente La versión Pura y amorosa De la maternidad Al decir Que únicamente Quiere al niño Porque existe Porque es un bebé Y lo aprecia Por ello La existencia De Eren Es especial Porque su madre Lo considera De esa forma A diferencia De los aldeanos Del gueto Que no los consideran Especiales Por existir Similar a como Explicaba Historia Reyes Que la trataban En los establos Su mamá La rechazaba Y le hacía sentir Que su existencia No era especial Al igual Que le hicieron sentir Al resto de aldeanos Que su existencia No era especial Eren Al momento De que Armin De ello Un detalle importante Es cuando Encuentra A Emir Fritz Y cuando la vemos En el manga anterior Sin el detalle De los ojos Este detalle importante De los ojos De Armin Al momento De conocer El mundo exterior Es totalmente Lo opuesto A lo que está Experimentando Eren Según la visión De el propio Armin Que le enseña Este libro Por lo que Más que Bien contra el mal Me parece Esta unión De dos amigos El caos Y el orden Tratando de llegar A un acuerdo Amigos inseparables Como lo son El caos Y el orden El orden Tratando de darle Un significado A todo el caos Y el caos Tratando de darle También un significado Al orden Y a la monotonía Que puede contraer ello La monotonía De vivir atrapado En los muros Ese caos Con el que Eren Sale de las murallas Tratando de experimentar Su libertad Y romper Su monotonía El acto final De Armin De enfrentarlo Y de preguntarle Que parte de ti Es libre No es porque Eren Este mal Ni porque lo considere Un demonio Lo considere El antagonista Villano final Y Armin Sea el bueno El héroe El que quiere ponerse Esa medalla Por lo cual El mensaje final Ata con Titan Tengir en torno En torno a la amistad Hacer lo correcto No por simplemente Hacer lo correcto Porque soy bueno Porque yo Soy el bueno Aquí Sino La amistad Conlleva Cosas positivas Y la amistad Es el bien Esta amistad Entre Eren Y Armin Que lo motiva A detener El retumbar Y tratar Una vez más De salvar A la humanidad De las manos Del titán de ataque Y de los poderes titánicos Que están en posesión De Eren Gracias por llegar Al final De este video Te lo agradezco Como no tienes una idea Déjame en la caja De comentarios Que es lo que piensas Si te gustó Todo lo que dije Y cualquier cosa Que necesites aportar Ya sabes que está abierta La caja de comentarios Y muchas gracias Por ver